El Banco Central de Sina bajó este viernes la tasa referencial de créditos para los préstamos de cinco años o más. El tipo de interés de referencia es el que usan los bancos comerciales para las hipotecas. Se ha reducido del 4,6% al 4,45%. Se trata de la segunda bajada de este año en la tasa referencial de préstamos de más de cinco años. Mientras tanto, el tipo de interés para créditos a un año sigue igual que abril.